Un cordial saludo para toda la comunidad. El día de hoy vengo a contarles que la Universidad de Antioquia nos está ofertando la carrera profesional en administración de empresa y cuatro ingenierías virtuales. El único requisito es ser bachiller y haber presentado las pruebas ICFES. El procedimiento para inscribirse es, primero comprar el PIN en el Banco Agrario que tiene un valor de 14 mil pesos. Este PIN es una contraseña con la que ustedes ingresan a la página web de la universidad www.uda.edu.com. Allí ingresan esa contraseña, diligencian el formulario con todos sus datos personales. Deben de sentarse con el resultado de las pruebas ICFES porque les piden un código que está en este documento. Finalizado este proceso obtienen una credencial donde dice la hora, el lugar y la fecha donde deben presentar el examen de admisión. Luego de presentar el examen de admisión salen los resultados de las personas que pasan a la Universidad de Antioquia a estudiar la carrera a la que se inscribieron. Entonces la invitación es a que todos se animen. Si requieren más información se pueden acercar a las instalaciones de la Universidad de Antioquia que están ubicados en la Escuela La Salada o me pueden llamar al 314-801-1641. Yo con mucho gusto les doy la información y les puedo ayudar a realizar la inscripción. Hay muchas oportunidades de estudio en Segovia. No desaprovechen esta gran oportunidad de ser unos profesionales con la Universidad de Antioquia que es una universidad pública. Gracias por ver el video.